Kerem Bursin se prepara para su anuncio más importante, expectación entre sus seguidores. Kerem Bursin ha estado generando expectación con su inminente anuncio, manteniendo a sus miles de seguidores en vilo. A pesar de sus incursiones en Hollywood y su paso por el cine de España, como recordamos su cameo en A Todo Tren 2, la carrera del intérprete continúa en ascenso en su tierra natal. En el transcurso de este año, Kerem Bursin ha conquistado la pantalla con Jakob Seversen. La ficción que protagonizó con Hafsanur Sankaktutan y que marcó su regreso a las comedias románticas tras su última producción junto a Hande Ersel, la aclamada teleserie Love is in the Air. Sin embargo, Kerem se encuentra inmerso ahora en un nuevo proyecto, Be to Half Hikaye. Lo que hace que esta noticia sea aún más intrigante es que esta nueva ficción representa un hito en su carrera, ya que es una serie que él mismo ha concebido desde el guión y la dirección, y en la que asume el papel principal. Su título en nuestro idioma, Una historia inusual, promete sorprender a los espectadores. El nuevo rumbo de Kerem Bursin. Si bien los detalles precisos sobre la trama son escasos, se sabe que Be to Half Hikaye constará de ocho capítulos y tendrá muchas escenas de acción, tal y como sugieren las primeras imágenes publicadas hace un año atrás. Aún sin fecha de estreno confirmada, los seguidores de Kerem Bursin aguardan con ansia su próximo anuncio, que sin duda será un acontecimiento especial para el actor. Gracias. 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 Gracias.